¡Suscríbete al canal! Quizá no interfiera. Bueno, hay que continuar. Llevo 6 horas de juego y he visto que las medias son 13, así que me queda mucho, mucho por explorar. Quiero ir al principio, ¿vale? Porque ahora que tenemos lo del gancho, seguramente haya zonas ahora las que podemos acceder con el gancho. Así que vamos a averiguarlo. ¡Qué tal, tonto! Aquí, por ejemplo... No, aquí no. Aquí tenemos que ir hacia arriba. No voy a parar ni a matarlos, porque total... Para la vida que... Para la experiencia que me darán, ¿sabes? Que creo que no me dan ni experiencia. No me deben dar ni experiencia. Vale, aquí sí deberíamos... ¿Poder subir de alguna forma, quizá? No. No hay gancho, ¿no? Ahí no hay gancho. Entonces no habrá gancho tampoco aquí. Porque aquí estaba la puerta, a la que no podemos acceder de ninguna forma. Bloqueado. Vale, pues nada, volver al punto de descanso. A ver, viajes rápido. ¿Y este? ¿Qué hay aquí? Hay que explorar, hay que buscar por dónde hay que ir. Antes de la purificación y todo eso. ¿Kisaki? Tampoco. No, no hay gancho. Aquí tampoco, tío. Aquí tampoco. Ahí abajo hay un camino, ¿eh? Que creo que se accede por la izquierda. Abajo, abajo, izquierda. Bueno, no, hay otro camino. Voy para acá. Este piso lo iba a hacer de exploración. Quizá sea un pelín más largo. Pero va a ser full exploración. Balanae. Sindore. Parece la canción de los Sindorei, ¿no? O me lo estoy inventando. Eh, mira, en gancho. ¡Olé! ¿Habrá algo por aquí arriba? Es muy bonita la canción, tío. ¿Qué? Aquí supuestamente hay algo porque me sale en gris todavía. ¿Qué hace, bobo? Esto no puedo romperlo, ¿verdad? Ah, sí que puedo. Vale, pues igual esto es lo que me faltaba. Pura impura. Vida máxima más 5. Ahora sale completo el mapa. Pues esto hay que hacerlo con todas las zonas. Yo creo que lo haré fuera de cámara, ¿eh? Mira, ¿veis esto? Estos son pociones y debería haber más. Yo creo que debería haber más como esa. Ah, aquí hay que bajar. ¿No puedo subir? No. Aquí puede que haya algo. Bueno, aquí tiene que haber algo. Que me estoy dejando. Ah, ahí arriba, ¿no? Vale, fantástico, mira. Vale, ¿cómo hago esto, gente? Súbete. Súbete. Uh, casi. ¿Cómo lo hago, tío? Llego. Es que no llego. ¿Ahora? Ahora sí. Y no está completa la zona. ¿Qué coño queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Ah, ahí arriba. ¿Ahora sí? A ver. Ahora sí. Han reciclado, por lo que estoy viendo, muchos enemigos, ¿eh? Por lo que estoy viendo, han reciclado enemigos. Hostia, tengo la ventana cerrada. Un momento. ¿Ah, no? Ah, no, estaba abierta. Es que noto el calor. Y digo, ¿será por la ventana? Vale, por aquí. Derecha, ¿no? Sí. ¿Esto de qué era? Vale. Aquí puede llegar, así. Vale, perfecto. Gema de amuleto. Vida máxima más 20. Una piedra mágica utilizada para crear el amuleto de las doncillas blancas. Proporciona un mayor poder de protección contra los impuros. ¿Pero esto es equipable? Ah, no. Ya está, pero puedo equipar. Simplemente me aumenta la vida en 20, ya está, ¿no? Vale. Y aún no está completa la zona, ¿eh? Falta algo todavía. A ver. Te voy a subir por aquí. Por aquí. No sale completa la zona todavía, ¿eh? Voy a terminarla, tío. Porque ya que estoy, ¿sabes? Me voy ahorrando las zonas por las que voy pasando. Me las voy quitando encima. ¿Tienes pinta de muro secreto? No. Quizá aquí abajo. Mira, aquí abajo. Anillo del gigante. Aumenta ligeramente el daño de tus ataques sobre la tierra. Un gran anillo imbuido en poderes mágicos. Llevado por guerreras de Finisterra de constitución robusta. Dado su gran tamaño, una niña podría llevarlo como brazalete. Ahora sale completo. Vale. Pues hago más daño en tierra con ese anillo. ¿Y cuánto cuesta equipárselo? Granuras de uso cero. Ay. Ya está equipado. Ah, no, coño. Se no es. Que ni gilipollas este. Uso dos. Me falta un hueco de una ranura. Aquí está completo. Pero aquí hay una entrada que no podemos acceder. Igual es una puerta de estas con ojo. Un poco falso eso, eh. Aquí no hay nada, eh. Aquí no veo entrada, eh. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿What? ¿Y ese camino? ¿Alguien me explica dónde está ese camino? ¿Esa entrada secreta alguien me explica dónde está? Rutas no visitadas. Es una ruta no visitada, eh. ¿Cómo llego a ella? ¿Y dónde está el camino que lleva por la izquierda? ¿El camino secreto aquí? ¿What? Es que no hay más camino. ¿What? Es que no hay más camino aquí. No lo comprendo. No lo comprendo, eh. No hay aquí camino secreto. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí hay un camino, pero... No hay entrada de nada, eh. Ahí no hay nada. Aquí está este señor. Pero no hay nada. No hay ningún camino secreto. No hay ni... No entiendo. Bueno, nos vamos. No lo entiendo, tío. Bueno, a ver. Abajo hay cositas que nos hemos dejado, eh. Ahí abajo. Bastantes. Voy a ellas. ¿Eh? ¿Por qué ha bajado por aquí? Momento. Quiero ir por arriba. ¿Puedo subir? Pero yo no entiendo, tío. Es que te lo juro que no lo entiendo. Ah, sí, correcto. Vale. Vale, sí, correcto. Sí, gilipollas. ¿No puedo subir ahí? Ah, no, que no hay. Mira. ¡Pum, pum, 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 pum! Mira. Aquí Una habitación secreta, sin más, ¿no? Nota de Irene Uno, hoy me ha pasado algo que me ha hecho feliz He visto a Fricia Por primera vez en mucho tiempo Últimamente he estado en cama debido a los efectos negativos De la purificación No puedo creerme que la hayan aislado en un lugar así No la trataban como una paciente, sino como un experimento Tampoco puedo ir a verla sin máscara Desconozco hasta cuándo estará ahí, pero aún así Quiero estar a su lado todo lo posible, pues estará, si no sé, muy sola Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Va, cofrecito Dos cofres ¿Y algo aquí? Irene, ¿no? Hoy Fricia me ha dado el collar que le regaló su madre Y que tanto asesoraba Tiene incrustado una piedra mágica y se le conoce como el artefacto custodio Parece ser que la piedra se hizo añicos de purificar el rey impuro Lamento admitirlo, pero creo que me será muy difícil repararla yo sola Tendré que hacérselo saber a lo infeliz de Faden Más vida máxima Tobillera mágica Velocidad de movimiento y de carrera aumenta ligeramente Herramienta mágica te gira con numerosos hilos mágicos La bruja oscura la creo para la docela blanca de la fuente Que tiene dificultades para caminar debido a los efectos de la impureza ¿Cómo salgo de aquí? Ah, ¿qué? Que no hacía falta subir y dar toda la vuelta ¿Qué cojones? ¿Por qué? Vale, aquí quiero bajar Ay, que por aquí no puedo Esta zona era mucho más fácil que la catacumba, ¿sabes? Joder, que si era más fácil esta zona Y tanto que si era más de fácil Toda la vida que tengo ahora, joder Vale, por aquí ¿Cómo abrimos esto, gente? Hay que abrir eso de algún modo, ¿eh? Y no sé cómo Vale, así De gancho en gancho, ¿no? Nice ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hacía? Tengo que darle una hostia al botón o algo No me acuerdo, ¿eh? Mierda, por aquí no era ¿Cómo subo? He caído 50 metros para abajo Vale, aquí No me jodas, pero si estaba Estaba esto a huevo, facilísimo Ah, pero claro, no puedo llegar Ah, mira Un ojo de esos Y por ahí no puedo ir No hay gancho Vale, pues, ¿qué más? Está el camino para la izquierda Que hay algo O debería haber algo, ¿no? Suéltame Quiero bajar, déjame Por Dios, quiero bajar A ver, ¿me puedo quipar cosas? He conseguido El... joder ¿Esto qué hacía? Reduce ligeramente el daño recibido Vale, aumenta la velocidad de movimiento sobre y bajo el agua Si pulsa RT mientras lo tienes equipado Podrás ejecutar un contraataque Así mismo si pulsas RT Justo cuando recibes un ataque Podrás devolverlo Vale Aumenta la verdad Me quito los guantes Y me puedo poner Este Aunque me faltará Para la tobillera ¿Sabes? Esto me permite hacer más daño, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? No ¿Cómo voy hacia la izquierda? Por aquí Quiero ver si me estoy dejando algo, ¿eh? Por la izquierda Tengo una ligera idea De dónde tengo que ir Seguramente es donde estaba el muro gigante O sea, el muro alto Donde había un cadáver De un esqueleto Seguramente es ahí Aquí falta algo, ¿eh? Por recoger Aquí faltan cosas por recoger ¿Qué pasa? Voy a poner los dardos estos, ¿eh? Ok No son infinitos Ni mucho menos ¿Se puede usar bajo el agua? Hostia, he quitado muchísimo Bueno, no es que quiten muchísimo Es que te permitan atacar un montón Au Pam, 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 pam ¿Se nota la diferencia de daño? Sí Me voy, tío Me voy, tío Me da pereza explorar todo Es muy grande todo, tío Es probablemente todo es un coñazo ¿Qué es esto? Cuadro manchado Escrito sobre la doncella blanca de la fuente Y los objetos mágicos Aparte de los magos La doncella blanca tenía permitido el acceso al círculo mágico Por lo que según parece se creaban objetos mágicos diseñados especialmente para ella Por aquí ¿Y cómo cojones abro esto? Porque tengo conexión con la izquierda Ah, por la derecha Es verdad, aquí Era contra el reloj, ¿no? Bueno Pam, 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 pam ¿Aquí había un boss? ¿Puede ser? No me acuerdo, tío Tesorito Treinta Mira, completado Aquí matamos a un boss, creo No me acuerdo del todo, pero Diría que sí ¿Qué coño había aquí? Ah, vale Por favor, ¿puedes bajar? ¿Me puedes dejar bajar? Gracias ¿Y este bicho, coño? ¿Este bicho estaba siempre ahí? ¿Este bicho estaba siempre ahí? Vale, aquí nunca ha estado Laboratorio subterráneo Vale Parece que hemos llegado a una zona que teníamos que llegar Ostias Aquí no hay nada ¿Por qué no me sale esto marcado como completado? ¿Hay algún objeto por coger aquí? No me sale No me sale A partir de este punto hay una neblina impura El simple acto de inhalarlo es peligroso Área prohibida Si tan solo tuviéramos algún objeto mágico Que te protegiera contra ello Vale Pues aquí es donde había que llegar, ¿no? ¿Qué hace este enemigo? No No quiero usar eso Quita muy poco esto, ¿eh? Quita súper poco, tío Vale Vale, por ahí no puedo pasar, ¿no? Hostia, la música Qué turbia, coño Puedo ir por la izquierda Por aquí abajo No sé quién eres Y tampoco sé lo que haces Así que hasta luego ¡Eh, eh, eh, eh! Por ahí no puedo, ¿no? No puedo ir por ahí Me hace daño, ¿eh? Uf, la música es súper turbia, coño Por favor, para Tío, me gustaría tener Alguna posibilidad De mejorar la cantidad de usos Que tiene la poción, tío De verdad, ¿eh? Aquí fue donde tuvo lugar La última batalla Que libramos los antiguos Ey, pero está cerrado Eso está súper cerrado ¿No puedo ir por ahí? ¡Hala! Va a devolverse, coño No ¿Qué coño? Ah, no le vi, ¿eh? Pero fíjate que ahora tanqueo mucho más Hombre, he ganado como 50 de vida, ¿eh? Explorando Ah, que tampoco puedo ir por ahí Igual matando esto Se libera el humo No A ver, puedo bajar y tirar para la derecha, ¿no? En plan así No No, me muero Ostias ¿Cómo avanzas por ahí, tío? La única forma de avanzar ha sido esta, ¿eh? Full suicida ¿Un banquito? Uf, estaría guapo un banquito, loco Habría estado súper guapo un banquito, ¿sabes? No No no, 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 me caí al agua, tío y encima por la inercia y tal pero ¿cómo avanzas por ahí sin morir? es que tienes que tirarte al agua y hacerte daño, por cojones no hay alternativa, ¿eh? tienes que tirarte al agua y hacerte daño, por el veneno bueno, puedes estar un momentillo también ya está ¿ves? te haces un poquito de daño, no pasa nada vale caer aquí ya caer aquí ya es otra historia me cago en mi puta madre este juego, loco qué pesadito caer aquí ya es otra historia speedrun speedrunner, ¿no? ay, mira ¿puedo hacer las cosas bien, por favor? ¿puedo hacer las cosas bien? speedrunner tengo madera de speedrunner, ¿eh? ¿o no? no caigas otra vez por favor vale hacia abajo supongo que hay agua mala no sé coño ¿en serio? ¿en serio? vale me muertos, tío qué pesado de zona qué coñazo de verdad qué coñazo, tío aquí comes daño sí o sí te pega esto te pega este otro y te mueres, ¿no? ay, Dios Dios, chaval cuando empecé a morir sistemáticamente en este juego me da unas ganas de dropearlo y puto borrarlo de mi biblioteca y es no Mejor Es más, voy a curarme Vale, mucho mejor Ahí revienta, cabrón Esto va a ser como la parte de las minas acuáticas Que había 150 minas Dime que no Porque qué pereza, ¿sabes? Mira, Napoti Existen Vale, se revienta Me lo como porque sí No te caigas al puto vacío ¿Hay algo por la izquierda? Puede que haya algo por aquí Ah, esta es la subida Vale Mira, voy a curarme que no quiero ir a tocado Por aquí tiene que haber un banquito, por favor Dime que hay un banquito Aquí tiene que haber un banquito 100% Bien Yo ya por distancias Ah, pero no puedo entrar Actividades en el canal prohibida Estimados investigadores con permiso para operar en el canal prohibida Investigar aquí es, sin duda, una experiencia estimulante Aunque no carente de riesgos Los magos con permiso para trabajar en esta zona Deben llevar en todo momento unas máscaras que se les suministrarán Se guardarán en el laboratorio y su número es limitado Por lo que se ruega precaución en su uso No hay nada ahí abajo Ah, pues estoy jodido, ¿no? Pues estoy jodido ¿Qué hago? Bueno He desbloqueado ese pasillito Ese pasillito que está bien O sea, ese descanso Haberlo desbloqueado está guay Bueno, que el humo te tira al suelo Vale Aquí parece que hay un camino para abajo, ¿eh? No, la muerte Parecía, ¿no? Que hay un camino en diagonal hacia abajo Porque será por el agua Pero estoy atrapado O sea, me refiero No tengo camino O sea, ya no hay nada que hacer Porque por la izquierda no se puede ir No puedo No puedo hacer nada aquí ¿Tengo que seguir explorando otro camino? Es que ya no hay más camino que pueda O sea Ahí no hay nada Aquí arriba, a la derecha Voy a probar aquí arriba, a la derecha, ¿eh? Por la parte esa Que es un puente enorme El primer boss era este A ver Pero parece que por el abuatorio no puedo hacer nada Si no tengo lo de romper El ojo ¿Hay un farol aquí para subir? No No hay farol para subir Pues nada, por aquí no es, chicos ¿Y hacia abajo? ¿Cómo bajo? Por aquí, ¿no? Voy a probar esta ruta, a ver Nada, aquí hay una palanca Pero no sé cómo Ni idea, chicos Por aquí tampoco es, parece A ver si ahí arriba hay unas cadenas en las que pueda llegar Que no veo No, tampoco Pues estoy un poco perdido, ¿eh? Seguro que es por el laboratorio Pero es que no sé por dónde ¿Hay algo más que me quede pendiente? Aquí quedan muchas zonas pendientes Aquí a la izquierda, por ejemplo ¡Ojo! ¡Jeje! Ahora, completada la zona Ahí arriba Ahí arriba Pero, ¿cómo llego? No puedo No se puede ¡Joder, mach! No se puede llegar ahí Ah, por arriba Quizá Quizá por arriba No, hay una puerta cerrada ahí Hay una puerta cerrada ahí No hago nada ahí Y encima no puedo llegar Bueno, da igual ¿Qué más? Abajo En camino a la derecha Y otro camino hacia abajo Y otro camino hacia la derecha Vale Vamos a probar A ver si hay alguno No, por aquí no es Qué pesasón, tío Déjame en paz Anda Mira, aquí a la derecha Hay algo Donde nunca he llegado Vale, pues aquí no Abajo Ahí arriba ¿Lo habéis visto? Vale Bien Bien Ah, esto es una conexión Sin más Espero que sea para llevar más reliquias Tu límite de adoraciones sanadoras aumenta en uno Logres bloqueado Recolección Tu límite de adoraciones sanadoras Las curaciones Pero sigo teniendo tres, eh Sigo teniendo tres Vale, hay que seguir bajando ¿Qué coño son las oraciones sanadoras, tío? Oraciones sanadoras Una de tres Ah, que es una reliquia Pero me pide cuatro ranuras ¿Estás borracho? Joder, pues me vendría muy bien Antes lo mencionaba Que me gustaría poder aumentar el límite de pociones Porque son muy pocas Porque son muy pocas A mí me parecen súper pocas, tío Entonces por aquí Hay algo Aquí hay una puerta Que ni puta idea De cómo se abrirá La verdad No sé si abre alguna palanca En algún lado Aquí parece Aquí hay algo, ¿no? No, no No, aquí no hay nada, gente Quizá hay que matar a todos los enemigos Igual es la típica puerta Que se abre cuando matas a todos los enemigos Pero no, no tengo ni idea Mira Está cerrado ¿Por aquí? ¿Hay algo? No A mí me da Que es la típica puerta Que se cierra Que se abre Cuando matas a todos los enemigos No sé por qué tengo esa impresión Voy a matarlos a todos Aunque igual me matan a mí, ¿eh? Que estoy tocado Me encanta este ataque No No Bobo Vale, no hay más enemigos, ¿no? No hay más Vale, ¿dónde era? ¿Ara qué? No No se abre No se abre así Igual hay una palanca secreta En alguna parte, pero NPI, chicos Me quiero curar Por favor Ah, que esto es agua Ah, esto Este torrente es agua Vale Los agoritos Hemos de Masacrarnos Entre nosotros Qué cruel destino Así, la verdad No va a llegar vivo No va a llegar vivo Ni de coña Ah, pues sí He llegado vivo Pero igual hay un boss Tiene pinta de boss Esto Vale Vale He muerto No me sueltas nada Asqueroso Aumenta la eficacia De las oraciones sanadoras Bueno Hay algo Ahí va ¿Es un camino secreto este? Ah, no Pues volvemos al punto Es por el laboratorio 100% Es que ya lo que me queda A ver Me queda este camino de aquí Y me quedan estos dos de aquí Que no recuerdo Qué hay que hacer para entrar Aquí hay otro Y poco más, tío Me estoy dejando algo, eh En el laboratorio Luego lo Ah Hay que equipárselo Hostia, pues me encantaría Equiparme también esto Es que me gustaría mucho Equiparme esto Pero si hay movimientos Y de carrera aumentada Ligeramente Bueno, ligeramente Pero sobre todo este, tío Mi límite de sanador En uno Vale Voy aquí Arriba Del todo a la derecha A ver Y si no hay nada Pues chapamos episodio, ¿vale? Que llegamos ya 45 minutos ¿Por aquí? Sí, para la derecha Yuhuuu Completado ¿Qué pasa? ¿Que no hay música aquí? Ah, la nieve ¿Y qué había aquí? Esto creo que nunca lo explore, ¿no? Creo que aquí me di la vuelta ¿Puede ser? Creo que me di la vuelta Porque no pude No pude avanzar Claro Me hacía falta esto Vale Es verdad Pero aquí vas a tener que haber algo, ¿eh? Mierda Ay Me cago en mis muertos Pisados y pisoteados Y todo Por las prisas Vale, pues mira Vamos a hacer esa zona Vamos a encontrar Un punto de descanso Y la dejamos ahí Es una zona nueva Vale, me siento tranquilo Viendo encontrar una zona nueva Claro, recuerdo que yo aquí me di la vuelta O sea, voy a terminar la otra Y dejé esto a medias Frío Tanto frío Completado Cómedme la polla Hasta luego No nos ha sangrentado uno Día uno Caballeros, soldados, pecadores E incluso macos Debían movilizarse Para luchar en el fuerte gemelo Al parecer La bruja oscura Se ofreció para ayudar Nunca entenderé A estos excéntricos Del círculo mágico Día cinco Han pasado cinco días Desde que comenzó nuestra guerra Contra los impuros Hay tantos que no se ve otra cosa Allá en el horizonte Ahí va Te veo tranquila ¿No tienes frío? Ese amuleto debe ser muy útil Si es capaz de protegerte Ante el frío O es que estoy muerta Insulio un espíritu Es que yo era muy susceptible Al frío, ¿sabes? Así que una de las ventajas De tener esta forma Es que no puedo sentir nada Aunque también es un poco desolador Ahora se ve frío Y si tomamos un pequeño descanso Y así entras en calor Antes de continuar Me encanta cómo cuida de ella, ¿eh? Vale, pues Partida guardada Y lo dejamos por aquí, mis panitas Espero que os haya gustado el episodio Ha estado brutal No es brutal tampoco, coño Pero me alegro de haber encontrado Una zona nueva Nos vemos en el siguiente Chaito ¿Cómo era? ¿Para cerrar el episodio? Aquí, chao ¿Para cerrar el episodio?